¿Por qué hoy en mi tranquilidad y es tan grande esta ciudad? Hoy te tuve que comprar, ¿por qué? Tu sonrisa descuidó, sentimiento se va a hacer, un candado en un buscador. ¿Por qué? Eres el problema que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mi alma, me reclame, haz las cosas haciendo sobarte, no me trajes ni un día más, pues mi alma sigue el infierno. Piensa en mi alma, y es tan grande esta ciudad, ¿por qué? A mí no me reclame, haz las cosas haciendo sobarte, no me trajes ni un día más, pues mi alma sigue el infierno.